Es tiempo para amar Tiempo de más, tiempo para sentir Decir, si hablar y escuchar, si morir Un silencio que rompe mi aire y unir Es tiempo de vivir Pues sé que el tiempo de más Un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar Pues sé que el tiempo de más Un, dos, tres, un, dos, tres, no termine el mar Tiempo de más, tiempo para viajar Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si el que quiera me dejo llevar Un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar Tiempo de más, tiempo para abrazar La pasión que prefieres que sea magia Un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar Un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar